Para izquierda rápida menos menos, para derecha rápida menos menos, RAS, tarde, a 30. Para izquierda buena más ojos de tierra y mucho, RAS, pasar, para derecha buena más ojos de tierra, a 30. Para izquierda rápida, tarde, a 70. Inciente rápida menos, RAS, a 30. Para derecha rápida menos, RAS, izquierda rápida menos menos, RAS. RAS, tarde, a 30. RAS, 150. Que hay hasta la actualidad, a pesar de que Dirt Rally es un juegazo. Pero bueno, este es muy difícil. Entonces, pues este es el primer vídeo que subo al canal. Porque quiero compartir con vosotros mi poca experiencia. Porque ya veis los accidentes que he tenido al principio. Como un tramo en esta ocasión en el Rally de Australia. Y con el Subaru Impreza del 2008. Vais a ver el Rally completo sin que yo hable. Y luego pues comentamos la repetición. Espero que os guste. 3, 2, 1, GO! Para derecha rápida, tarde, RAS, 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 para derecha rápida menos menos, RAS, tarde, a 30. Izquierda buena más, de tierra, 100. Deja del Chancar, de tierra, la sin cruce, tarde, a 100. 50. NERTA. NERTA. Para derecha rápida menos, RAS, NERTA. NERTA. Izquierda rápida menos, RAS, ojo, derecha rápida menos, RAS, NERTA. RAS, para izquierda rápida menos, RAS, NERTA. NERTA. Para derecha rápida menos menos, RAS, RAS, CESAR, para zona rápida, RAS. 100. Para izquierda rápida menos izquierda. 100. TQIERO calenta corta. 70. Izquierda rápida menos menos, RAS, RAS, NERTA. Ojo, CESAR, acaba la sende fondo, RAS. 150. TQIERO calenta corta. 50. Deja buena más, de tierra, y se abre. La sende fondo en derecha, RAS. 150. 30 70 30 100 30 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 31 32 30 30 32 32 33 A 그다음 3 de la izquierda, a derecha y la izquierda y la izquierda, a derecha y la izquierda, menos, a petit hora 1000 One hundred. Thirty. Seventy. Fifty. Seventy. Seventy. Inciheta rápida, menos, rash. دvasar, ojo. lights otor. -barro. Prыв. acaba larás de foco, rash. erto. 백. ostr. palm Bueno pues ya habéis podido ver Que es un juego pues bastante difícil No nos vamos a engañar Yo para hacer este tramo de tierra Que vais a ver ahora en la repetición Las repeticiones si que se ven muy bien Y a ver es un juego que Como digo es del 2002 A pesar de que tiene texturas modificadas Pues no deja de ser un juego antiguo Pero como podéis ver Por ejemplo el polvo que va Que va soltando el coche ya es un mod Es un mod de partículas que le he puesto Que ya veis que está pues bastante bien Las texturas del coche Pues se ven también bastante bien Sobre todo en las repeticiones Si ponéis la cámara exterior pues se ve perfectamente Reconocible y bastante bien Hecho el Impressa del 2008 Que es el que llevo El tema de la vegetación De los alrededores del tramo Pues también se ve muy bien Y lo que llama la atención son los baches Ahí veis que pille unos cuantos baches Esos baches se notan en el volante La verdad es que Está muy muy bien hecho El tema de De las sensaciones que transmite El juego en el volante La verdad A ver para ser un juego como digo Pues que tiene ya 14 años Pues está a muy buena altura La comunidad que tiene detrás pues Hace un gran trabajo Pues maquillando y modificando El paso del tiempo Pero es un juego muy 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 entretenido La verdad Yo me he puesto aquí Un buen rato A intentar completar el tramo Os he puesto algunos de los accidentes que he tenido Y como curiosidad Pues el hecho de que le podéis poner el cambio en H Con otro mod Una de las más importantes que habéis visto Es que podemos llevar a A el bicampeón mundial De rallies Luis Moya Como copiloto El famoso copiloto eléctrico De Carlos Sainz Si que es verdad que se Lía un poco El programa El juego A la hora de transmitir Las distancias que hay Hasta la siguiente curva Porque si os dais cuenta Luis Moya Pues Te va diciendo Y cantando las curvas Pero luego se escucha En inglés Los metros que hay Hasta Hasta la siguiente Pero bueno No impide que puedas Hacerte con el Con el control Y Y el temario de este juego Yo el tramo lo he hecho Con el cambio en las levas Si que Intenté hacerlo con el cambio en H Pero bueno Es un poco más lioso A la hora de Intentar ir más rápido Y lo que tenía transmisor Era pues Un poco de velocidad Porque al ser novato En este juego Pues tampoco vamos a ir pisando caracoles Y Por eso lo hice con el cambio en las levas Fijaros esta zona enlazada Esta zona enlazada Que está Muy muy bien La cámara de repetición Pues lo que digo Para tener la La edad que tiene el juego Pues está Sobradamente preparada Ya veis que Se ve muy bien El sonido del Del coche también Está perfecto Para mi gusto Y bueno No se puede comparar En cuanto a Tema visual Con juegos más modernos Como por ejemplo El Dirt Pero si que es verdad Que en jugabilidad Es una auténtica maravilla Yo os recomiendo Pues Al 100% Que lo probéis Hay una comunidad detrás Muy muy importante Sobre todo Con todas las páginas Y tutoriales De la web En En español Que podéis buscarla Poniendo Richard Vance Rally Ya os va a salir Porque es de lo primerito Que sale Y ahí tenéis foros Tenéis descargas Tenéis packs de coches Tenéis tramos Tenéis muchísimo contenido De hecho El juego Básico Pesa 1,4 gigas Y con Todo el contenido Que yo le he metido Me he ido a los 35 gigas Estamos hablando De Un contenido Muy extenso Y que Requeriría Pues bastantes horas El poder Manejar Y Y probar Todos los coches Porque hay de todas Os aseguro que hay de todas Todas las categorías Solo en coches he metido 1,3 gigas Y es una Cuñetera pasada Este es uno De los que más me gustan Y por eso lo he querido poner En el primer vídeo Que subía Pero bueno Espero que Os haya gustado El vídeo Pasarlo lo mejor posible Que ya sabéis Que a veces no es fácil Y bueno Ponerme por los comentarios Que os parece Y nos vemos en el siguiente Venga Pasarlo bien Chao a todos Adiós